¡Hola gente del mundo! Soy Clue del Random y hoy les traigo este especial de San Valentín, más conocido como el día del amor y la amistad. Y nada, espero que disfruten de este corto. Son algunos consejos para aquellos que tienen parejas, porque... Bueno, en este video voy a quedar a cringe. Pero bueno, espero que les guste. No se preocupen, será breve. 1. Si van a tener una cita, planifíquela con anticipación. Ah... ¿Entonces ya conseguiste las entradas del cine? Ah... Pues... ¡Sobre eso! El Iván se las llevó. ¡Qué gracioso, eh! Ya veo. ¿Tú eres pajarón o qué? 2. Intenta estar presentable. No querrás espantar tu novio o novia, pescado o venado. 3. Si van a un cine, recuerden el camino de vuelta a casa. ¡Qué buena peli! Lástima que la bebida estaba rancia. 4. ¿Cómo terminé en este callejón? 4. En caso de que fueran a comer algo y no a un cine, intenta que no sea comida muy cara. Tal vez necesites dinero después. 5. No pierdas la compostura si tu pareja tiene amigos. Después de todo, también es una persona. 6. Recuerda que dar un regalo material solo es una opción. 7. Si ninguno de los pasos anteriores los dejaron satisfechos, pueden tener una cita a lo Claudio. Amen. Eso es todo. Chao, chao, no besitas. ¡Feliz San Valentín! ¡Ay, qué feliz soy en San Valentín! ¡Valentín! ¡Como Valentina! ¡Qué bonito es el niño! ¡Ay, me enamoré de ti! Un día de febrero, me enamoré de ti. Y me caí en febrero. ¡Ay, San Valentín! ¡Me cagas! Muchas gracias por ver este video. Recuerda compartirlo con tus amigos, dame un like y, por supuesto, déjate un lindo comentario. Soy Claudio El Random. Chao, chao, no besitas. ¿Nunca me mojarás, Claudio? ¡Muajajajaja! ¡Ay, alejense de mi castillo! ¡Ay, alejense de mi castillo! ¡Ay, ¿verdad? ¡Gracias!